Música Los dos estamos idos de la mente Desde que nos queremos, desde que nos amamos Estamos casi locos de remate De tanto que nos vemos Y nuestro amor nos damos Pasamos días y noches siempre juntos Gritando pero fuerte que nos queremos mucho La gente nos apunta con el dedo Pero que nos importa Yo de eso nada escucho Los dos estamos idos de la mente Andamos como locos por el mundo perdidos Mis brazos se parecen a los tuyos Sus ojos y mi cara se encuentran confundidos Pasamos días y noches siempre juntos Gritando pero fuerte que nos queremos mucho La gente nos apunta con el dedo Pero que nos importa Yo de eso nada escucho Mis brazos se parecen a los tuyos Tus ojos y mi cara se encuentran confundidos Los dos estamos idos de la mente Desde que nos queremos Desde que nos amamos Somos josos Desde que nos ama Miradis Gracias por ver el video.